Hola compañeros, hoy les voy a mostrar como publico algo en el foro de la aplicación trivia manya, una aplicación dedicada a penarol, ya de paso sirve para que sepan como publicar algo en esta aplicación, aunque realmente es muy fácil, y lamentablemente no puedo publicar mis vídeos en la parte de vídeos, porque no me deja, no se si es por el wifi, pero ya intentaré en otra ocasión. Peñarol, cuánto te quiero, campeón del siglo te lo dice el mundo entero, cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero, adentro de mi corazón sos el primero. Peñarol, oro y carbón me corren por las venas, y me convenzo de que fue un bendito hechizo, quiero abrazar al duende que lo hizo, he tocado el paraíso, soy hincha de Peñarol. Peñarol, campeón del siglo, campeón del siglo, peñarol, mancha querido, minasol, sos carbonero, y aurinero de mi alma, te llevo en mi corazón, dulce locura, mi pasión solo tu oro, y el carbón me trae la calma, cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero, campeón del siglo, te lo dice el mundo entero, cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero, adentro de mi corazón sos el primero. Bueno chicos hasta acá el video, un saludo.